Sin duda de que a través de la indicación que nos dio nuestra gobernadora, los tres ministerios, tanto Trabajo como Salud y como el Ministro de Gobierno, nos pusimos a trabajar de inmediato. Esto empezó el día lunes, en donde me junté con el personal de ASPUR. Ahí me comprometí a hacer un trabajo interno sobre las necesidades que me habían transmitido y de inmediato se citó una reunión con todo el arco representativo de los trabajadores del área de salud. Nos manifestaron todas sus inquietudes, cuestiones que algunas vienen de tiempo atrás, otras que han aparecido ahora y los escuchamos a todos. Tomamos nota de todo lo que nos habían transmitido y a partir de ahí hicimos un cuarto intermedio en donde el gobierno decidió a partir de junio algunas resoluciones para mejorar el sistema de salud. Sistema de salud que estuvo caqueado, digamos, por la pandemia, ahora se está reconstruyendo, dio todas las respuestas que debía dar a la comunidad y ahora estamos en una pospandemia en donde aparecen nuevos problemas o nuevas necesidades que el sector del trabajo hoy nos manifestó. Así que, bueno, se las comunicamos. En el día de ahora se llevaron un acta. He hablado con las partes en forma individual y, bueno, lo ven como un primer paso porque el segundo paso de todo lo que hoy hemos tratado van a estar en la paritaria que vamos, sí, ya a tener en los primeros días de julio. El diálogo nunca hay que cortarlo, aún en las peores condiciones. Por eso, ni bien Aspur tomó medidas de fuerza, yo el fin de semana lo cité para el día lunes, vinieron y ahí comenzamos a armar una propuesta que ya la tienen definida y no conocemos, o por lo menos yo no conozco otra forma que es a través de una mesa de diálogo en donde cada uno tiene que escuchar cosas que le gustan, cosas que no le gustan, pero la única forma para solucionar es buscándose el famoso punto de equilibrio entre las dos partes, ¿no? Así que, bueno, en lo personal me voy, en lo institucional me voy bien, creo que hicimos un gran esfuerzo, ellos también. Así que, bueno, esperemos ahora en las próximas horas a ver cómo se desenlaza todo esto, qué respuesta tenemos. De todas formas, quedamos por acta de volvernos a encontrar sin una fecha determinada, porque ahora ya la semana que viene tenemos la reunión del convenio colectivo de trabajo, el día 8, así que ahí seguramente pondremos una nueva fecha de reunión para esta mesa de diálogo que quedó inaugurada en el día de hoy.